La Intendente, junto a Marcelo Casaleño y Gaspar Provera, recorrieron distintos institutos escolares con la entrega de equipamiento e hizo alusión a las obras que se están realizando en las distintas instituciones educativas de la ciudad. Estamos recorriendo distintos establecimientos escolares en función de la decisión que se ha tomado por la Comisión Administradora de FAE y como desde hace ya varios años se entrega a cada establecimiento escolar equipamiento, que es zapatillas, útiles escolares y guardapolos. Luego cada establecimiento determina, digamos, a qué familia se le entrega. Pero bueno, lo importante es que el municipio, la Municipalidad de Cañada de Gómez ha hecho una inversión muy, muy importante para la adquisición de ni pares de zapatillas, ni guardapolvos ni bolsones de útiles escolares. Queremos, como siempre, como cada año, que cada uno de los chicos de la ciudad puede iniciar sus clases con todo su equipamiento. Así que, bueno, seguimos con ese objetivo y lo vamos cumpliendo año tras año. Estamos haciendo entrega, por supuesto, a los tres niveles, lo que es jardincito, escuelas primarias, escuelas secundarias, para que los chicos puedan arrancar las clases sin que les falte ningún útil, ningún guardapolvo y ninguna zapatilla. También es de destacar que en los distintos establecimientos educativos en todos hay obras en marcha. Aquí estamos, por ejemplo, frente al horneito, muy cerquita de la culminación de esta obra de ampliación que en su momento empezó, luego fue abandonada, se volvió a licitar y, bueno, en conjunto, trabajando en conjunto con los directivos, con los docentes, con el personal, digamos, no docente, para que esta obra avance lo más posible y para que los chicos puedan disfrutar al menos de parte de lo que es la obra de ampliación. Pero de destacar, bueno, los chicos pueden un poco ampliar las otras escuelas que visitamos, pero es de destacar que en todos los establecimientos educativos de la ciudad se están llevando adelante obras. A veces, obras de mantenimiento, de pintura, muchas veces obras de ampliación muy importantes y otras veces aspirando a la construcción de un nuevo edificio, como el caso del Profesor A. También como el Jardín Barrinete de Colores, que, bueno, afortunadamente está avanzando rápidamente en el norte, así que también en poco tiempo vamos a estar seguramente dando la buena noticia de la inauguración. Aviviendo, por supuesto, a las obras que mencionaban Marcelo y Estela, también en el Colegio Nacional, con lo que tiene que ver los baños, y en el Zoom del Jardincito Estecita del Sur, también siguiendo con las diferentes obras.